Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a preparar un jugo muy delicioso de manzana verde y carambola. Este jugo nos aporta vitamina A, vitamina C, vitamina D. También nos aporta minerales como el potasio y el fósforo. Así que vamos con los ingredientes. 1 kilo de manzana verde, 4 rajas de canela, 5 unidades de clavos de olor, medio kilo de carambola y 400 gramos de azúcar. Acá tengo las manzanas y las carambolas previamente lavadas. Lo primero que vamos a hacer es sacar esta parte con la ayuda de un cuchillo. Y ahora vamos a cortar en dos. Ya cortada en dos, pondremos acá en un recipiente. Miren, toda esta parte lo limpiamos muy bien. Cortamos y pondremos todo acá en el recipiente. Esta es una bebida muy fácil, rápido, económico y sobre todo es muy saludable. Y ahora de las carambolas también lo sacamos esta parte. Y esta parte de las esquinas. Esto lo cortamos de dos a tres pedazos. Y así seguimos haciendo con el resto de las carambolas. Y así seguimos haciendo con el resto de las carambolas. Solamente lo quitan las esquinas y esta parte. Ya listo las manzanas y las carambolas. Ahora vamos con el siguiente paso. Acá en la olla tengo tres litros de agua que ya están a punto de hervir. Entonces ahora pondremos las rajas de canela y el clavo de olor. También vamos a poner las manzanas y las carambolas. Ahora tapamos y dejaremos cocinar durante 20 minutos. Pasaron los 20 minutos de lo que hemos dejado cocinando y nuestras manzanas ya están cocidas. Entonces ahora pasaremos por un colador. Vamos a sacar la canela para luego licuar la manzana y la carambola. La manzana verde es una fuente natural de flamonoides y también nos aporta la vitamina C, la vitamina B y la vitamina A. En cuanto a minerales nos aporta el potasio y el fósforo. No se olviden de quitar la canela y el clavo de olor. La carambola es rica en vitamina A y en vitamina C. También ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido al bajo contenido de carbohidratos. Ahora pasamos todo por el colador. No se olviden de sacar la canela y el clavo de olor. Ahora este. Todo lo que queda acá lo vamos a poner acá en el recipiente para luego licuarlo. Ya colado nuestra manzana y nuestra carambola, ahora dejamos enfriar. Ahora vamos con el siguiente paso. Ya frío nuestras manzanas y nuestras carambolas, entonces ahora pondremos el vaso de la licuadora. También agregamos el agua donde ha hervido la manzana. Y ahora vamos a licuar. Y ya licuado, entonces ahora vamos a colar. Y ya licuado, ahora vamos a licuar el resto de las manzanas. Agregamos el agua donde ha hervido las manzanas. Vamos a licuar de 3 a 4 minutos. Ya licuado, nuevamente colaremos. Ya colado, ahora esto es lo que queda en el colador, lo desechamos. Enseguida vamos a agregar el agua de lo que hemos hecho hervir la carambola y la manzana. Ya listo nuestra agua, ahora vamos a agregar el azúcar. Como siempre les digo que el azúcar es a gusto de ustedes. Ahora vamos a mover muy bien. Miren que rico se ve. Es muy fácil de preparar. Y es muy delicioso. Así que yo les recomiendo que preparen. Vamos a mover muy bien para que se pueda disolver el azúcar. A ver, voy a probar para poder rectificar el azúcar. Me falta un poquito. Voy a agregar un poquito más de azúcar. Vamos a mover. Ya listo nuestro jugo de manzana y de carambola. Ahora lo voy a poner en una jarra. Y bueno amigos, así nos ha quedado nuestro delicioso jugo de manzana y de carambola. Es una receta muy fácil, económico y sobre todo es muy saludable. Prepárense que les va a encantar a toda su familia. Así que no olviden de suscribirse y compartir por sus redes sociales. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video.